hola gente como están espero que estén súper bien, súper chévere, súper cool, súper nice, súper todo lo bueno que pueden estar, miren ¿saben qué? estoy haciendo una cosa muy chévere hoy día estoy acá con mi musicita miren pero también estoy haciendo otra cosa un poquito más interesante la verdad es una ocurrencia de momento ya, no es algo que hayas planeado sino que hoy día estás lavando ropa miren tengo acá un cesto de ropa, estoy doblando ropa pero también tengo un montón de ropa que estoy doblando y seleccionando por ejemplo acá tengo medias que ya no tienen pares y además están viejitas, algunas que tienen pares y todavía están cochinas estos polos están limpios faltan doblar, estos son la sección de polos baratos, polos que te venden en la calle ¿a cuánto? a 2x5, a 3x10 esa vaina, a veces a uno le falta, a veces a uno le falta platita y necesita polo y pucha, estos politos que justo se le va la estampita así, son los polos de mejor, o sea, son los polos que te salvan la vida pues esta es de Kimbiri, esas que te regalan cuando la gente hace su campaña, cuando están en feria y la tiran al aire y tú la tienes que chapar pero, a la mierda, la tienes que chapar, mira y acá por acá por ejemplo tengo polos que están para regalar ya, tengo esta buenita que está chévere y por qué le quiero regalar esto, a ver, a ver, a ver pucha no sé, la verdad creo que porque no me cabe ya, hay algunas politas por ejemplo esta de acá, esta la estoy regalando solo porque tiene antigüedad y una pequeña manchita por acá, la verdad, como ropa de trabajo está bacán, como también hay shorts nuevos, esta de aquí, que pucha, no sé, la persona que me lo ha regalado lo va a reconocer pero no me da, no me da, o sea, cuánto quisiera tenerlo yo, pero no me da, no es demasiado grande, me lo han traído de un lugar fuera del país acá hay otro pantalón también, que está, miren, está chula ya, pero no me da, yo estoy gordo y este pantalón es para los flacos y también, ¿saben por qué llegué todo esto? porque acá tengo un montón de ropa, miren, esta también la voy a regalar esta, una casaquita bien chévere, está un poquito desteñida, cualquiera que lo pueda, que tenga tiempo de de teñirlo, pucha madre, se gana, esta casaquita bien clásica, bien charly, también la voy a regalar esta de aquí, este saquito por ejemplo, está como hecho a la medida, toda esta bacán ya, no tiene nada de malo también la voy a regalar, ya la saqué acá, está, y la vi un montón de ropa, miren 30, 40, 50, 60, 70 pantalones, montón, y todavía sigo lavando acá, miren, adentro hay polos, ya sabes que vería, que cosa hay adentro esta es la sección de blanco, miren, es lo chévere, es tener una cámara acuática miércoles, ¿qué ha pasado acá? no manchotas amarillas, no sé si pueden ver, pero bueno, algunos los voy a lavar voy a lavar mi cámara ya, ahí sigue, seguimos lavando ropa, vamos a poner este, continúan, faltan 5 minutitos tengo aquí, agüita aquí acá tengo en sección de medias, miren medias, un montonón de medias polos, sección de polos, montón, y más acá, todavía hay más, miren les voy a mostrar mis sinvergüenzas truzas ah, su madre gorras miércoles, ¿alguien lo ha contado? ahí está todas esas truzas no lavar ropa ya por, por mucho tiempo ya y acá arriba, acá arriba hay más todavía, short acá hay short, 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 ropa, más short, 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 más buzos, un poco de tanga un montonón de ropa, pero de todo esto, va a salir también un montonón de ropa para, para lavar, digo, para regalar a la gente hoy día todos tenemos un poquito de ropa en la casa que, que sí está bien, pero ya no la usamos entonces, este, acá hay un poco más de ropa polos, acá hay polos, puros polos polos, polos, polos más polos polos polos, si alguien quiere esto, lo regalo también bueno, si es que para cuando vean el video está disponible más polos, 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 poleras poleras, poleras, barato, barato monton, ya entonces, este nada, si tienen ropa, regalion realmente hay gente que necesita ropa y no, no, no tiene que ser rota, pues, no puede estar usadita, obviamente, pero no no inusable tiene que ser todavía este algo que pueda usarse este pol amarillo de verdad, no sé a quién le gustaría pero, no sé cómo qué me pasó para comprar eso de verdad no, no sé pues no se me ocurre ponérmelo todavía la casaquita para el abrigo bueno, acá no hay más que regalar este, qué hay acá chores acá, un poco de truzas acá, medias miren cuál es ya, bueno eso es todo por hoy quería compartirles un poquito, en verdad este, que tengo ropa para regalar ya tengo por lo menos media docena de de ropas de todo tipo, ah entre chores, buzos algunos para ponerse como estreno y algunos para ponérselo como ropa de trabajo también tengo ropa que que no reconozco este, este no, no sé cómo, cómo es que apareció en mi cuarto no sé de quién es también tengo ropa que hace tiempo he comprado pero no me lo he puesto hasta ahora esta casaguita, este este camisita está bien bacán una planchadita ahí Gino Pagani no sé si será buena marca esta vaina esta también me la compré esta sí me la compré usadita, también compro ropa usadita obviamente, no todo es nuevo me llama la atención y está buena una planchadita y queda perfecto muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy acá hay colchas también que voy a regalar bueno, eso ha sido todo por hoy así que si tienen ropa regalen y que sea usable no suscriban no se os olvidan siempre tengo que decir que se me suscriban pero se me traba porque tengo que hacerlo rápido así que chau